hola qué tal a todos surta 2000 continuamos con este let's play de destiny seguimos aquí donde dejamos el anterior vídeo tengo que deciros que es una visitita a la torre como suelo hacer antes de grabar he vendido algún arma he comprado algún otro arma me echo con alguna algún trozo de armadura bueno ahora lo veréis sobre todo para nivel 6 o nivel 5 cuando consiga ese nivel 6 me las pondré y tal voy bastante mejor equipado ya que la que en el anterior capítulo así que nada ya sabéis terminamos de patrullar el cosmódromo que nos dimos cuenta que bueno esto así con la flechita y yo creo igual que éste como un nivel 8 pero como veis cuando le doy a un a una localización te pone el nombre de la organización antigua rusa tal tal y luego abajo pone el nivel que necesitas y de buena historia vale quiere decir que son misiones de la historia igual que ésta como veis historia en el anterior capítulo hicimos ésta como veis poner patrulla simplemente vas al mapa y ya dijo el espectro que teníamos total libertad simplemente bueno pues vas haciendo misiones estaban dando misiones dentro de ese trozo de mapeado o sea que no era parte de la historia pero bueno vamos a venir aquí a esta parte de la historia continuamos con la partida de esa historia para que sigáis viéndola así que nada capítulo la última antena como el nivel 5 vamos allá me quedan nada 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 seguramente cuando termine esta misión para completar el nivel 5 es el nivel 6 y ahora cuando aterricemos os muestro las mejoras que tenemos de armadura y y la informes de un equipo de guardianes desaparecido cerca del viejo observatorio en una misión de la órbita muerta hallaron los códigos de una antena oculta que podría conectarnos con otras colonias del sistema si encontramos sus espectros quizá consigamos activar la antena ahora ya de la luna los espectros fueron oídos por última vez cerca del observatorio vamos a ver si los encontramos para el observatorio está allí bueno vamos a ver que hemos comprado ya veis que el pibe cada vez más que hemos comprado este arma bastante mejor y luego como veis tenemos parte de la armadura mejores este emblema que nos hemos puesto que es esto que está en la cintura con un distintivo de la muralla distintivo de titán y bueno y estos son para nivel 6 en cuanto mejore o mejora bastante más estas dos partes de la armadura bueno vamos allá así no nos joroban tanto con la última misión vale sí señor pedazo de granada que acabo de lanzar vamos a probar este arma que creo que parece que quema tienen mucha vida y este arma de verdad no tengo ah es que se carga mira me matan al final el arma también en secundaria es distinta y es que se va cargando hasta a punto de matarme vámonos van aumentando de nivel van aquí vale vale vamos les hace daño por fuego como veis por cierto para irme llegamos antes porque era todo esto como el que dice ya lo hemos explorado anteriormente no 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 ¡Vamos! Vamos a ver qué tenemos por aquí Por aquí ya estuvimos Vale, os acordáis que abrimos esta puerta Por aquí abre una zona Con más gente Voy arriba No, 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 no Cuando le das de cerca muero un montón Vale Pero aún así todavía te siguen dando O sea, vamos, me quitan vida de cojones Espérate, por aquí no Vamos a subir Por la escalera Subida a nivel Uf, este arma mola un montón, eh Todavía detecto a los espectros Están en un claro entre edificios No muy lejos de aquí Un claro entre edificios Hay que ir por allí, por el otro lado Por aquí cae Nada Por aquí subía Hay que ir por allí Bueno, vamos a subir De nivel A ver qué nos dan Bueno, primero Ponernos Este casco Esto Cuantelete Ya tenemos defensa 107 No está mal Y a ver qué nos dan aquí Códice Códice de titán Entenamiento central En la recuperación En combate En la resistencia Vale Ahora somos un poquito más Resistentes Y nos recuperamos antes Y este arma Me mola un montón O sea, es más fuerte Que la escopeta Me ha dado un tiro A más A más distancia Por aquí hay gente Wow, cómo mola Los espectros siguen aquí Los tienen los caídos Encima los quemo, tío Mira Espectro muerto Vale, tengo que buscar más Ahora ¿Buscando dónde? Por ahí Donde me dé la gana Aquí hay gente Vamos a ayudar a este Hola Nada Busquemos otro Este aún contiene los códigos Vamos a buscar la antena Vale Tengo que ir allí Voy a ver qué hay aquí Nada Mira, no ha aparecido esto En un abril cerrado de ojos Trofeo Creo que es matar a 5 en 3 segundos O algo así Voy a coger esto Que luego os explico Os acordáis que estamos cogiendo Girometal Y no daba Dónde se podía vender O qué se podía hacer con ello Luego os explico ¿Esto es una nave Espacial? Luego os digo Dónde Dónde se vende Vale Había que tener 50 No vale con tener 1 o 2 Y vendiéndolo por parte Lo cambias Son materiales Que vas cambiando Me voy a ir de aquí Porque no tengo que ir por aquí Creo que tiene más nivel Vale Vamos a seguir para allá No sé si se escucha el perro ladrando Pero vamos Es el perro mi vecino Que no es del juego Como mola este arma Mira por aquí Pues hay algo Por aquí entra Que da la vuelta Está en modo pesado Tío El perro de mi vecino La oscuridad se está fortaleciendo Mueren más espectros Y guardianes que nunca Tenemos que acabar con esto El puesto de control De la antena Está en el próximo sector Reparición limitada Entramos en zona chunga Zona de jefe Zona de jefe ¿Dónde ha salido? Se esconden Qué guapo Como se nota el arma Que mata más Hay más gente ¿Dónde está? Oh Se quedan ocultos Nos acercamos al puesto De control Manos a la obra Vamos a hacer un salto Aquí son de mi nivel Son bastante más fáciles Buah Este arma Es una animalada Me encanta Me encanta Vamos a coger cosas Que más te deja por aquí ¡Oh, qué fallo! Me han matado Como lo sabía, tío Me iban a matar Estos atacan cuerpo a cuerpo Y cuerpo a cuerpo Y hacen bastante más daño ¡Ah, claro! Y encima era limitada Se está fortaleciendo Mueren más espectros Ah, era limitada O sea, que si moría Y dentro moría El puesto de control De la antena Está en el próximo sector Qué putada Coño No me acordaba Si no hubiera tenido Mucha más cuidado Va Va Qué animalada, tío De alma Me encanta Nos acercamos al puesto de control Manos a la obra Bien Es que lo desintegra, tío Qué guapa Coño El arma este Ya más de lejos, eh Le da Toma A los dos ¡Ah! 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 Me encanta Casi me matan machos los mismos Por aquí no hay nada interesante Como mola macho que a los jefes El grupo te los cargas con dos tiros No tengo munición aquí ya Aquí no hay nada Vamos, aquí Ahora seguramente me tocará defender Vale, negociando criptosistemas Capa de seguridad resistente a S.O.R. verificada Funciona Voy Asegura la antena Si ahora vendrá gente Mira que guapo Hostia, ¿y eso? La iba a bajar gente a saco, ¿no? Buah, chaval Uh, esos que van a disparar, ¿verdad? Madre mía, ¿cómo vienen tú? Un mago Hola Tendré que cargarme El Tendré que cargarme La nave Puf, me estremis Puf, menos mal que eso no tiene nada de vida Vaya musiquita épica, eh Buah, vaya granada Forma de no tirar una granada Esto tiene que estar, vale Muérate Lo hemos conseguido Tienes que ver esto Qué epicidad, tío O sea, cómo suena la música Es increíble Voy La antena está controlada por Rasputin, el último estratega Rasputin No me dejará entrar Pero conecta con estructuras defensivas de todo el sistema Podría haber algo ahí fuera que nos ayude a sobrevivir a la oscuridad Pues se acabó La misión A mí la antena, tío Como se desplegó Pues muy chula, muy chula esta misión Nada más porque Aparte que he conseguido nivel Para aburrir O sea, casi Vamos a subir He empezado con recién adquirido el 6 Y casi soy nivel 7 Bueno, aquí abajo Ahora os lo enseño Los contratos que os dije que vamos adquiriendo Mira, la recompensa es un casco A lo mejor está bastante bien Vale, granada de pulsos Estos son los próximos desbloqueables Y estos son los contratos Este casi lo tengo hecho Que son matar a 100 enemigos sin morir A ver si en la próxima lo consigo Me quedan como 27, ¿no? A ver si los puedo hacer Y este es otro Completas y misiones de patrulla en el cosmódromo Vale Tengo que venir al cosmódromo Y hacer misiones aquí, supongo Aunque sea repetir siempre la misma Son contratos, los consigues Y luego pues te dan Cuando terminas estos contratos Te dan cosas Como voy, reputación de vanguardia Más 50 en los dos Y luego pues experiencia 2500 en cada uno también Que está bastante bien Vale Tiempo 21 minutos Hemos tardado en hacer esta Baja 152 Vale Vale Y la acción antigua Tentente del tal Vale, vamos a ir a La torre para que veáis un poco el procedimiento Mira aquí se ha desbloqueado Al ser algo más de nivel Se ha desbloqueado otra cosa Rescate Y control Se van desbloqueando según el nivel, ¿vale? Que dije que La habían abierto o algo en el otro capítulo No Eh, donde voy Eh, donde voy A la torre Según vas, es como en la beta Según vas adquiriendo nivel Se va desbloqueando Distintos modos de Del multijugador Para poder jugar Vamos a la torre Eh, miramos las armas que nos convienen Y tal Cambiamos armaduras y tal Para que veáis un poco el procedimiento Que es lo que hago Entre capítulo y capítulo Para ir mejorando el personaje Y así lo vais bien Eh, la verdad es que yo no he jugado mucho El juego lleva abierto Abrió Bueno, abrió el lunes Pero digamos que lo vendieron el martes 9 Estamos a 12 O sea que lleva 4 días Yo soy nivel 6 Voy a subir al nivel 7 Pero yo tengo amigos ya de nivel 24 Nivel 25 O sea que imaginaos lo que han jugado ya Mmmmm ¿Cuántas horas puedo llevarle? Yo pues unas 3 horas o así 3-4 horas Habrá gente que lleve ya 20 o 30 horas Pero bueno Yo voy poco a poco Me gusta disfrutar el juego Eso no quiere decir que Los que van más rápido No lo disfruten Más Pero No sé Lo disfruta así A ver Voy a venir aquí Por ejemplo ya está en verde Hablar con el almero Para recoger una recompensa Esto me va a dar algo Lo que has hecho En la antena Podría cambiar nuestro futuro Vale Podemos elegir un arma Que no puedo compararla A lo que tengo Son ametralladoras O lanzacohetes Anduve con un lanzacohetes Hostia puta No son iguales No son iguales Parece que son iguales Pero no Este tiene más cargador Y tiene más cadencia Y no ametralladora Voy a coger el lanzacohetes Además este Por lo que pueda pasar Y de aquí nada No me interesa nada La próxima vez Me acordaré de ti Tal vez Vale Vamos a ver que tenemos Vamos a subir La habilidad del nivel Ah no Que no he subido De nivel Calla Esta es peor Que la que yo tengo Así que Desmontamos Aquí tengo un montón De cosas Tengo dos francotiradores Pues ya me pongo este Y comparo con este Tiene No se pone que tiene Algo más de ataque Pero parece igual Así que este desmonto Eso te da dinero Vale Desmontarlas En vez de venderlas Lo que haces es desmontarlas La escopeta Que se ha quedado Súper anticuada ya La vendo Porque ya con el super arma Que tengo Este El fusil de fusión Ah vale Y luego puedo llevar Almas pesadas Voy cambiando entre ellas O sea que ya tengo El lanzacohetes Almas secundarias Almas pesadas Y la principal La carta blanca Esta Casco Este es un casco De defensa 29 Que es igual que este Desmontamos Todo Desmontamos eso Esto Esto también Vale Inventario Como veis Tengo materiales 46 De giro metal Cuando tienes 50 Te dan las opciones De La opción de cambiarlo Esto no se que es La puedo usar Otro aspecto Para sacar más Numen Para los caídos Ah vale Para sacar más dinero Le das Y sacan más dinero De los caídos Entonces Como no tengo 50 No puedo cambiarlo todavía ¿Qué más nos queda? Pues nada más Nada más No hay nada más Volver a la órbita Y elegir la próxima misión Acordarme De coger misiones De De la historia Para no andar por ahí Explorando Planetas O partes En la tierra Ya la tenemos Todas Porque esto es un asalto Creo que es que una patrulla Irá a hacer alguna misión Y esta igual Luego irán desbloqueando más Cooperativo Tengo un amigo aquí Además A ver Si alguno de esto Mi nivel 20 tiene Tengo amigos Por ahí con más nivel Vale Pues según veo Tengo que ir a la luna ya Ahí está Primera misión de la luna La oscuridad interior Oceano de las tormentas La luna Vale Pues nada Lo vamos a dejar aquí Chavales A punto de llegar a la luna En el siguiente capítulo Pues veremos Este nuevo mapa A ver que nos espera aquí Bueno Espero que os haya gustado Ya sabéis Dadle a like Favoritos Y comentad Un saludo Y hasta el próximo vídeo Ciao Ciao Gracias.